Federico Domínguez representando a Palestrion Agustín Ney representando a Pirgo Polinices y Melanie Schilder representando a Milfilippa En la casa he montado ya el circo en el que tengo que realizar mis evoluciones Haré como que no les veo, como si todavía no me hubiese dado cuenta que estuviesen Calla y escucha, escondido, si dice algo de mi ¿No hay por aquí alguien más preocupado por los asuntos ajenos que por los propios y que esté vigilando mis pasos? ¿Alguien de los que no ha de trabajar mucho para ganarse la cena? Temo que una de esas personas no me cierre el paso o me ponga obstáculos Si coincide salir en este momento, lleno a encontrar al que mi señora desea Aquel que robó su corazón, el hombre más aguerrido y hermoso El ideal de las mujeres, el militar Pirgo Polinices Está también loca de amor por mí esta Pero por Polu, si no hay hombre más hermoso que tú, Pirgo Polinices Ella es por su parte una mujer muy cuidada Y agradable, te lo aseguro palestrion Que empiezo ya a sentir sin tu interés ¿En serio? ¿Antes de ver a la otra? En eso me estoy en tus palabras Es como si la viera Pero estando ella ausente No me puedo dejar de sentir cierta inclinación No te enamores de ella Ella me prometía Si tú te casas con la ama, yo enseguida me casaré con ella Pues ¿por qué no le hablas? Ven, sigue Ojalá encontrara a aquel por quien ha salido Cuenta con él Alguien que sabe a quién está Oscar ¿De quién es Oscar que estoy escuchando? De un parche de tu con Pablo, de un confidente de tus secretos Por Polu, si mi secreto ya no es un secreto Lo es y no lo es No entiendo Para los que te conocen, es un secreto Pero para mí que te conozco, ya no lo es ¿Qué es una señal de tu poco confiar en usted? Un hombre, amo a una mujer Muchas también es un secreto Pero hay pocas que dan una muestra de sus aspectos Ah, lo entendí ¿Pero podemos hablar los dos solos? Eh, no, es... Bueno, un segundo, ya voy ¿Tenés calcito lento? Comprá Activia Ahora con su no, ahora pera Probalo La calidad Está serenísima Dime, entonces, ¿cuánto tiempo tengo que estar aquí con mi hermosa presencia para nada? Bueno, puedes superar estas cosas y tratarlas con calma Ve entonces, y ahora como mejor te parezca Tiene la cabeza más dura que una piedra este Bueno, ¿qué querías decirme? La última instrucción me dijeron que venga acá para que me conceda Ah, de fingir que ella está loca por este Sí, sí, ya lo sé Elogia su bravura y su belleza Y haz gala de sus cualidades Yo te mostré que tengo lo necesario para hacer eso Bueno, también vigila y observa a mí No pierdas ni una de mis palabras Te ocuparás de mí por fin Ya te esperé lo suficiente Aquí estoy, ¿qué deseas? ¿Qué te comenta esta? Bueno, dice que su arma sufre y llora por ti Por esto venía a verte Dile que se acerque Bueno, ¿sabes lo que debería ser? No muestres mucha intención Seguiré tu consejo Ahora, ¿quisieras recibir a esa mujer? Que venga Mujer, acércate ¿Sabe la hermosura divina? Dile que utiliza tus palabras Ay, ¿cómo me gustaría mostrarlo ahí a tu lado? Es mucho pedido Pero no lo digo por mí, lo digo por mi alma Que se muere por vos Otras muchas lo han querido hacer Pero no la han podido realizar Pastor, no le distanía que haya cantado la existencia de alguien tan encantador como vos O más, alguien más digno de ser un dios No tiene nada de hombre, por Hercules Un buitre tiene más de hombre que él Estoy seguro de ello Voy a pagoñarme un rato Ya que tantos alojeses son de mi vez como su pana Contéstale Esta ha venido de parte de la mujer de la que te hablé ¿De cuáles hablas? ¿Son tantas? ¿De qué se querían por vos? Dime, mujer Habla Que no retenes con una mujer que tanto te quiere Que toda su esperanza recibe en lo que vos lees ¿Qué desea? Feliciarte Estrecharte Si no corres en su obstinio Va a caer en nada de esta exposición Por favor, tranquilos, escucha mi ruego ¿Cuándo has dicho que no hables de mí? A todo el mundo ¿Tenés tos? Se nota Tomá, doctrin Con nuevos abrazos de ti, puti Te va a encantar Esa es la cuestión, mujer Yo te lo he dicho antes y te lo diré ahora de nuevo Si no se paga bien, no hay trato Pero se le paga el precio que suje No menos de un talento de oro ¿Pero qué es poco? La codicia no es innata en mí Se ve bastante rico Y los 50 metales preciosos De plata tiene montones ¿Qué contiroso que es? Y cómo me burlo de él ¿Cómo te acompaña? Estupendamente Te dime, te acabe Bueno, ¿le harás una contestación? ¿Por qué tormentas hacia el corazón de mi ama? Si yo nunca te hizo nada Que se presente ante mí Es un hombre muy comprensivo Negándote a escuchar lo que tengo para decirte ¿Cómo vos? Por ver, pero es que no puedo parar de reírme ¿Por eso me separé de vos? Por Pollux Que no sabes cuánto no le va a tu mujer Quiero ser que me encargaré de usted ¿Quién le ha hecho pagar este favor a peso de oro? Lo creo Se consigue guerreros de pura sangre Que viven 800 años Vamos, burlame Mucho más Viven mil años Bueno, yo dije menos para no creyeran exagerados ¿La diosa me asista? Escucha mujer Yo nací la mañana siguiente A que voy a ir a usar el propio Júpiter Bueno, ya que te dieron respuesta ¿Por qué no te vas? Bueno, me voy a encontrar con mi ama ¿Desean algo más? No seas más hermoso de lo que soy ¿Pero no te has ido? Yo, yo me voy Bueno, recuerda hablarle con dulzura Para que el corazón le falte de pecho Tanto mejor Bueno, no me entretengo Yo no entretengo Ni te toco ni te Prefiero callar Dile que se apure Que así empezamos con todas las tareas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!